Chamacos, hoy, en el mañanero, el procurador Jesús Murillo Karam se dio ayer una vueltecita por Acapulco. No se fue de puente ni tampoco fue detener a los capos del crimen organizado. El procurador Murillo fue a declarar que los presuntos violadores de las seis ciudadanas españolas han sido detenidos. Dice que los malandros ya confesaron y hasta dieron santo y seña de cómo se dieron los hechos en los que mancillaron a las turistas. El gober, el adió, dijo que con estas capturas queda borrado el incidente como si ese tipo de manchas se pudieran quitar. En ACA se preguntan si eso de que los delincuentes están confesos no es la redición de la manera de hacer justicia a la que nos tenían acostumbrados en el priato. Que hasta los elefantes comenzaban a confesarse ratones para librar el pocito. Ojalá que no. ¡Órale! El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando. El Acapulco Rock, uy, 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 el Acapulco Rock aquí. Lo bailan en las fiestas, también en la prisión, pero en Acapulco es purito corazón. Uy, 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 el Acapulco Rock aquí. La primera maestra del país agarro papel y lápiz y le escribió a los diputados. Con la carta que el Bester Gordillo le mandó a los diputados, al parecer se pone fin a la declaración de guerra que había iniciado la profesora en contra del Congreso. La Mayra dice que su gremio está a favor de las reformas y que quieren propiciar un acercamiento con los legisladores para mejorar la calidad y equidad de la educación. Panistas y perredistas le dieron por su lado a el Bester. Solo en el PRI guardaron silencio. A ver, ¿qué le están preparando a su ex secretaria general? ¡Órale! No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que les dite A ver si a estas cileras contestación Uf, de mi amor Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tofequísimo y atento y muy seguro servidor Los comisionados del IFAI van a comparecer ante el Senado para explicar los escandalitos de hace una semana. La expresidenta del Instituto de Transparencia, Jacqueline Peshard, dice que ya no ve que los senadores le quieran hacer un juicio sumario. Su compañera Sigrid Arts, quien está bajo la lupa por una actuación no muy transparente Y a quien se le advirtió que no ir sería separada del cargo Aseguró que sí va a comparecer Pero pidió que no le echen montón y que le garanticen debido proceso. Nada más, les pedimos a los senadores que si el comisionado presidente Gerardo Laveaga se duerme Por favor, no lo tomen a mal y le otorguen el debido respeto. ¡Órale! Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Por favor, no lo tomen a mal y le otorguen el debido respeto. Por favor, no lo tomen a mal y le otorguen el debido respeto. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!